En esta vida hay muchos médicos Que no tienen cartón Y también hay muchos músicos Que no tenemos cartón Empírico, empírico Como tu corazón Empírico, empírico Como tu corazón En esta vida hay muchos psicólogos Que no tienen cartón Pero tienen corazón Y también hay muchos cocineros Que no tenemos cartón Pero tenemos corazón Empírico, empírico Como tu corazón En este momento de inversión Empírico, empírico Como tu corazón Ponle más violencia en el sanzón, deja que suya la conexión